bienvenidas bienvenidos soy la pastora vega del futuro bisnieta de pastora imperio la legendaria artista portadora y pionera de la bata de cola te dice que ¡Suscríbete! 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 Una mezcla entre moda, pintura y tradición. Una fusión entre las últimas tecnologías digitales y las creaciones de Manuel Fernández. Bienvenidas, bienvenidos. Soy la pastora Vega del futuro, bisnieta de Pastora Imperio, la legendaria artista, portadora y pionera de la bata de cola. ¡Suscríbete! El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga exhibe una muestra que a una moda, pintura y tradición, con las últimas tecnologías para ello, el creador Manuel Fernández ha diseñado 60 trajes tridimensionales en los que ha fusionado los volantes flamencos con trajes tradicionales de los seis continentes. Además de contar con la creación de artistas de estos continentes, una prueba de que la moda y el arte son una herramienta de interculturalidad. Bienvenidas, bienvenidos. Soy la pastora Vega del futuro, bisnieta de Pastora Imperio, la legendaria artista, portadora y pionera de la bata de cola. En esta exposición, la bata de cola tan nuestra se fusiona con las raíces culturales de seis continentes. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. Lo que vais a ver aquí son trajes lienzo intervenidos por artistas plásticos reconocidos de Europa, América, Asia y África. En esta exposición, la bata de cola tan nuestra se fusiona con las raíces culturales de seis continentes. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. La bata de cola es una prenda icónica del flamenco y mi bisabuela pastora tenía un arte especial para moverla en escena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.